Agradecerles también a nuestros diputados que hoy nos acompañan, seguirán incorporando los demás que les tocó algo de tráfico, pero vamos a arrancar esta rueda de prensa con respecto al tiempo de todos y cada uno de ustedes y de los diputados que llegaron de manera puntual. Agradecer también a quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales en que nos hacen comentarios todos los días. Para mí era muy importante el día de hoy esta rueda de prensa porque quiero comentar con ustedes cuál va a ser nuestra agenda legislativa. El día de hoy estaremos votando ya el tema de las comisiones, vamos a tener un número histórico de comisiones, así como tenemos un número histórico de diputados y por lo que representamos la segunda fuerza en el Estado de México. Vamos a tener aproximadamente seis comisiones, un comité y varias más secretarías y prosecretarías que no quisiera adelantar aún hasta que sean votadas pero que tienen que ver con los temas medioambientales que es nuestra bandera principal. para mí es muy importante hoy que estamos aquí la mayoría de la bancada ecologista decir que estamos comprometidos para cumplir los 12 puntos prioritarios que van a guiar nuestra agenda legislativa. El único propósito de estos 12 puntos es atender de manera pronta, justa y equitativa las problemáticas más urgentes que aquejan a la sociedad mexiquense. Lo que hoy nos tiene aquí es una respuesta como legisladores al compromiso que tenemos con las y los jóvenes, con las y los, el pueblo mexiquense. Recordar que esta fuerza política tiene una gran encomienda y esa encomienda es la de cumplir. Por eso quisiera enumerar los 12 puntos que tenemos que empezar a desarrollar. Estas son las posiciones que vamos a empezar a desarrollar y que tenemos como compromiso cumplido. El primero, sin duda alguna, tiene que ver con nuestro medio ambiente y también agua limpia para todas y todos. Mejorar el manejo de los residuos sólidos que a través de los años han ido acabando con nuestros suelos. También con esto vamos a garantizar el aire limpio, espacios verdes dignos a nuestras hijas, hijos y nuestras futuras generaciones. En estas semanas vamos a empezar con puntos para garantizar el acceso a los jóvenes a una vivienda digna y todo octubre estaremos manejando el uso adecuado de los residuos para en un futuro poder lograr nuestro objetivo que esta de transformar los residuos en energía. Va a ser de las banderas más importantes que va a traer el verde ecologista en estos próximos años. El segundo, seguridad para todas y todos. Debemos de hacer un buen uso de los avances tecnológicos, implementar tecnología que disminuya el índice de delincuencia y que permita sentirnos más seguros en las calles del Estado de México. El tercero, tiene que ver con empleo digno y acceso a una educación de calidad. Nuestros jóvenes son el presente y el pilar de la sociedad mexiquense. Tienen el derecho a mejores oportunidades y que les permita así desarrollarse profesional y académicamente. El cuarto, queremos que todos tengan acceso a deporte y a gimnasios al aire libre, seguros, limpios y dignos. Es importante mencionar que un joven que aprende a hacer deporte, a trabajar en equipo, lo alejamos de los vicios y lo alejamos de las cosas malas. El quinto, mejoramiento de espacios comunes y más creación de áreas verdes. Si bien es cierto, ahorita traemos una jornada masiva de reforestación para fortalecer nuestro sueldo, para captar mejor el agua. Lo estamos haciendo en puntos estratégicos que puedan recargar los mantos friáticos. Pero también va a ser muy importante en la megalópolis, en las grandes ciudades, poder lograr este tipo de áreas verdes. Inversión al campo. Sin campo no hay vida. Estamos comprometidos con integrar tecnología que no contamine nuestros suelos, sumamente importante, y que ayuden a los productores en su cosecha. Bienestar para los seres sintientes. Uno de los principales pilares de nuestra gobernadora y muy bien atinado. Quien aprende a respetar a los seres sintientes, aprende a respetar a la sociedad en general. Está plenamente comprobado que quien maltrata a un animal, a un ser sintiente, termina maltratando a un hermano, a una pareja, y luego esto genera inseguridad. Gobiernos transparentes. Una de las principales prioridades de nuestra gobernadora, la transparencia. Y que se pueda rendir cuentas claras, justas, a la sociedad mexiquense. Y también no podemos olvidar a nuestros adultos mayores. Quien conoce su historia no comete los mismos errores del pasado. Es importante reconocer su labor y la sabiduría que ellos han adquirido a través de los años. Hoy más que nunca.